Viajaban sobre la carretera a Monclova. Un matrimonio se dirigía a bordo de su cañoneta con dirección al ejido Plan de Guadalupe, procedentes del ejido La Paloma. Instantes después y debido al exceso de velocidad, el conductor perdió el control del volante y volcaron de forma aparatosa. Lamentablemente, la mujer perdió la vida. Fue sobre el kilómetro 97 donde ocurrió el percance. Según datos proporcionados por un familiar de los afectados, Juan Francisco de la Cruz Sánchez, de 54 años, conducía una camioneta de 2 Chiturango en compañía de su esposa, María Rosa Martínez Cerda. Al llegar a este punto, Juan Francisco, quien conducía en estado de ebriedad, perdió el control del volante y posteriormente salió del camino y volcó en reiteradas ocasiones. La mujer, de 54 años, salió disparada de la camioneta, lo que ocasionó que ésta le cayera encima causándole la muerte de forma instantánea. Mientras, el conductor resultó gravemente lesionado y trasladado por paramédicos de bomberos hasta la clínica 2 del Seguro Social, donde se debate entre la vida y la muerte. Autoridades policíacas arribaron al sitio quienes, después de realizar el pretéje correspondiente, ordenaron el traslado del cuerpo al servicio médico forense. Para RCG, informó Carlos Hinojosa.